Suecia y Polonia eran los otros dos países que se habían clasificado también para el grupo B en la segunda fase. Polonia había llegado a Alemania con unos jóvenes jugadores que habían sido campeones olímpicos en Múnich hacía dos años. Y fueron quienes abrieron el marcador antes del descanso. Un calvo, Gregor Lato, marcó su quinto gol de las finales para el admirable equipo polaco, que se mereció la ventaja de la primera mitad. En la primera fase, los polacos habían vencido a Argentina, Haití e Italia en sucesivos partidos marcando doce goles. Suecia, por el contrario, había conseguido solo tres goles en sus primeros tres partidos. Pero tampoco fue derrotada y lucharon en la segunda parte, aprovechando un penalti para empatar. Aunque había serias dudas de si había habido contacto con el jugador sueco. Pero Jan Tomaszewski, el guardameta polaco, se concentró y realizó una extraordinaria parada. Polonia ya había hecho bastante ganando 1-0 y afirmando su puesto junto a Alemania Federal en lo alto del grupo B, situándose en una buena posición.